¿Qué es la venta de clientes? 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 Muy bien, muy bien. O sea, hemos... Hemos casi nosotros replicado el año pasado en ventas y clientes también se han ampliado bastante puntos que hay muchos puntos que empecé y no podemos llegar el tema ya de la artística y todo, pero es muy prometedor el mercado por hoy. ¿Cuáles son los planes de cumbres para el próximo año? Tenemos planes específicos de expandir plantas donde tenemos que con un nuevo maquinario y lo vemos para 7 años. ¿Entre qué distritos están? ¿Mudar su planta? ¿Para abrir la segunda planta? Eh... Preferiría decirte que estamos viviendo locaciones a la fuera de Lima. Pero siempre en Lima. Cuéntame acerca de ese plan de exportar cervezas que están manejando en nuestro país. Hay órdenes ya en camino. Este... Debiéramos estar realizando los servicios a fin de mes en el ciclo del siguiente. Aquí es algún pequeño, son un par de paletas y... Pero igual. O sea, hay bastante propiedad y va al mercado en Estados Unidos. Última y... ¿Qué es el tipo de exportaciones? ¡Mudar su planta! ¿Qué es el tipo de exportaciones? ¡Mudar su planta? ¡Mudar su planta! ¿Qué es el tipo de exportaciones? para este año, vean lanzar nuevos sabores tenemos en camino la cerveza que sacamos en el festival, que era de aquí en Garoal está pronto a salir en abril deberíamos estar sacando una edición limitada obviamente tenemos en camino la cerveza con chocolate y la teníamos la desarrollamos para para una institución financiera el año pasado y estaba un montón de posibilidad pero ahora se libera y posiblemente hay una más que es así la quiero dejar en secreto pero debería haber ya para tres cuartos de año para ese tiempo oscuro